CEP informa. A través del Consejo Nacional de Normalización de Certificación de Competencias Laborales, entregamos 74 certificados de competencia laboral a directivos y vinculadores de educación media superior por impulsar la calidad y escalamiento de la educación dual, la cual atiende actualmente a 9,083 alumnos de nivel medio superior. Durante la ceremonia, la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, aseguró que los esfuerzos realizados por instituciones, organismos y empresas favorecen el desarrollo socioemocional y académico de las y los estudiantes. Rodrigo Rojas, titular del Conocer, destacó que la certificación garantizará el acceso a la educación conforme a las demandas del mundo laboral actual. La titular de Educación, Leticia Ramírez Amaya, encabezó la entrega de 368 reconocimientos a maestras y maestros de educación básica y media superior de los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y de la Ciudad de México, quienes ganaron la convocatoria a las mejores prácticas educativas 2023. Durante el evento realizado en el Auditorio Maestro Lauro Aguirre, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la secretaria destacó que la labor de las y los docentes es fundamental para hacer un país diferente, y afirmó que el gobierno trabaja en la dignificación y revalorización del magisterio a través de nuevas leyes y mejoras laborales. Posteriormente, nuestra titular inauguró el primer foro regional de intercambio de experiencias que servirá para conocer las experiencias pedagógicas de las maestras y maestros, cómo las elaboran, las aplican y los resultados obtenidos.